que es la abogada del señor Guillén, el señor Guillén es un catequista que hace unos meses fue acusado de violación en algunos colegios secundarios donde él estaba trabajando. Bueno, a medida que pasaron los meses evidentemente la causa siguió, hubo muchas presentaciones judiciales, se determinó la absolución del señor Guillén de culpa y cargo. Doctora Lebeque, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, es un gusto tenerla. Muy buenas tardes, ¿cómo está Raúl? ¿Qué tal? Bueno, a ver, al fin, según lo que usted ya venía estudiando, se dio finalmente la absolución del señor Guillén, ¿esto es así? Efectivamente, el fiscal que interviene en la causa, que es el doctor Duilio Ejar, que ha pedido junto con la coordinadora de la unidad fiscal Anibi, la doctora Bucciarelli, han pedido el sobresendimiento de Cristian Guillén en el legajo que se estaba investigando, estos siete presuntos abusos sexuales supuestamente se habrían denunciado. Bien, esto quiere decir que no hubo, no hubo en las cámaras GESEL, en todo lo que se hizo, en todo el trabajo judicial que se hizo con los pequeñitos, no hubo situación compleja del señor Guillén, ni ningún tipo de acoso, ni violación, ni nada que se le parezca. A tenor de lo que el Ministerio Público Fiscal, y también, por supuesto, lo que hemos venido sosteniendo desde el inicio de esta defensa, no hay pruebas que permitan comprobar los hechos denunciados. O sea, no se ha llegado a ningún tipo de certeza en cuanto a los hechos que se denunciaron allá por el mes de octubre. Esto es el resultado de siete meses de investigación, donde se ha escuchado a los niños, más allá de las denuncias que se realizaron, que fueron hechas por los progenitores en su momento. Se ha escuchado a los niños, se han realizado pericias psicológicas a los niños, han intervenido psicólogos, tanto de Anibi como perito de parte, que propusimos en su momento, y todo esto ha llevado a la conclusión del órgano acusador que no hay ningún tipo de delito ni de abuso sexual que haya cometido Cristian Guillén en contra de estos siete menores de edad. Bueno, ya está absuelto. ¿Cómo sigue la causa? ¿Aquí en adelante qué determinación va a tomar el señor Guillén? Imagino, para la persona que lo acusaron. En este momento, en realidad, él está muy tranquilo con esta situación. Por supuesto que este pedido del fiscal no va a ser objeto de ningún tipo de oposición por parte de la defensa. Tenemos plazos en los cuales tanto la parte creyente como la defensa se pueden oponer a este sobreseguimiento. Y en este punto, luego queda la resolución del juez. Si no hay oposición, en función de este sobreseguimiento, dictando el sobreseguimiento, por supuesto, de Guillén. Si no me dio oposición, el juez, digamos, no tiene ningún otro tipo de medida o alternativa que tomar más que el sobreseguimiento si no hay ningún tipo de oposición. Bueno, pero ¿va a iniciar acciones legales contra las personas que lo acusaron? Es un tema que la verdad tenemos que charlar con Guillén. Él, por supuesto, ha sido muy afectado en su honor, en su persona, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, social. Han sido innumerables los escraches que se han hecho con nombre y apellido, en redes sociales, en lugares públicos. Incluso hay lugares donde a él hasta se le prohibió en su momento la entrada por temor a escraches, por haber sufrido estos lugares donde él realizaba actividades, por ejemplo, deportivas. Ante la amenaza de escraches de algunos sectores, le pidieron que dejara de concurrir. Entonces, realmente han sido siete meses en que tanto él como su familia le han pasado muy mal, más allá de la tranquilidad que tenían y de la certeza de que se iba a llegar a esta resolución o a este pedido del Ministerio Público Fiscal, que es lo que sostuvimos desde el inicio. ¿Ha estudiado el señor Guillén alguna posibilidad de hablar con la prensa, dar su opinión, dar la cara? Sí, seguramente. Es algo que él ha analizado también y que estaba esperando, quería ser prudente y respetar, por supuesto, los pasos de la justicia. Y una vez que se expida el juez de garantías en este sentido, él va seguramente a comunicarse con la prensa también y a dar su versión. Él lo único que pretendió durante estos siete meses es que se sepa la verdad y que los padres también tuvieran la tranquilidad de que no había existido ningún tipo de abuso por parte de él hacia los menores. De hecho, concluidas las pericias, los padres han accedido, seis de los siete progenitores han accedido a las audiencias videograbadas donde los niños mencionaron y comentaron diferentes vivencias y de los cuales, por supuesto, los padres tuvieron conocimiento, que fue lo que ordenó oportunamente el señor juez de garantías. Bueno, muy bien, doctora. Ha sido realmente muy amable. Muchas gracias por concedernos esta nota y vamos a estar expectantes a las palabras del señor Guillén. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, hasta otro momento. La doctora Sandra Lebecki, abogada defensora del catequista que desde el mes de octubre fue acusado de abuso sexual y se determinó que...